El índice de precios al consumidor registró una variación positiva del 0,32% en febrero respecto al mes de enero que llegaba a un 0,30% según informó el Instituto Nacional de Estadística. De acuerdo con el reporte, hasta el pasado mes la inflación acumulada alcanzó el 0,62%. La previsión inscrita en el documento del Presupuesto General del Estado para esta gestión de enero a diciembre estima que la inflación anual acumulada llegará a un 4,7% según los datos del INE en la gestión 2017. Este indicador cerró en 2,71%. El reporte del INE señala que la carne de pollo, quesos y productos de papelería representaron el mayor incremento en precios de febrero. Por el contrario, los que mostraron una reducción fueron la uva y el transporte interdepartamental en autobús o flota. También la zanahoria, la haba, cebolla y manzana entre los productos alimenticios.